Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los aparatos de medida y más que nada es una pequeña visión general de qué hace cada aparato para responder a una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior. Me habéis visto en muchas ocasiones o en infinidad de ocasiones utilizar el polímetro o multímetro. El polímetro mide resistencias, mide voltajes en corriente continua, mide voltajes en corriente alterna, mide intensidades amperios en corriente alterna, cosa que no os recomiendo, ya que con esta escala he tenido malas experiencias y ya se quemó un polímetro y mide amperios en corriente continua. Este puede medir baterías, es decir, pilas de 1,5 y 9 voltios. No puede medir baterías de coche porque no tiene la escala adecuada para ello. Este polímetro no puede medir condensadores. Hay polímetros que sí que tienen escala específica de condensadores. Este no la tiene, ya digo, solamente ohmios, voltios continua, voltios alterna y amperios en continua y baterías. Para medir condensadores, que sí que digo que hay algunos polímetros que los miden, otro polímetro que tengo sí que mide condensadores, para medir condensadores no tenemos un polímetro o multímetro, tenemos un capacímetro. Un capacímetro es un aparato que nos mide solamente condensadores. Tiene una escala, por ejemplo este, desde 20 picofaradios hasta 20 milifaradios, o sea, una medida de condensador bastante elevada. Y los cablecillos de prueba son muy cortos, específicamente para que los mismos no hagan una capacidad parásita y no se engañen la medida del aparato. Ya digo, un capacímetro solamente mide condensadores, igual que un polímetro mide diferentes parámetros eléctricos, resistencias, voltios y demás. Y luego tenemos, complementario con el capacímetro, los medidores ESR, medidores de resistencia serie. Estos son de construcción casera. Un medidor de resistencia serie lo que nos da es la resistencia serie interna del condensador. Es decir, nos indica si el condensador internamente está en buen estado o está en mal estado. Ojo, un ESR no nos da la capacidad, ya que lo único que nos da es la resistencia interna, no nos da los microfaradios del condensador. Para eso tendríamos que usar un capacímetro. La diferencia de uno con el otro, me diréis, bueno, si uso uno, pues no uso el otro, sería lo más fácil. Pues no, son complementarios. Mientras con uno podemos ver la capacidad, con otro vemos la resistencia interna. La diferencia es que con este no podemos medir condensadores en la placa, los tenemos que medir forzosamente fuera de la placa, ya que si no da medida mala o se falsea la medida. En cambio, con un medidor ESR, de alguno de los dos modelos que yo os he comentado y habéis visto en la página web, en vídeos anteriores, con un medidor ESR puedes medir directamente en la placa y te va a indicar si la resistencia interna del condensador está mal o está bien. Es un elemento que no excita otros elementos de la placa, como serían semiconductores, diodos, transistores y demás. Por lo tanto, solamente nos medirá el condensador que estemos aplicando el aparato. En cambio, un capacímetro, si medimos en la placa, genera un voltaje mayor, una frecuencia, excita otros elementos en la placa y nos falsea completamente la medida. Por lo tanto, cada aparato está destinado a un tipo de medidas específicas. Espero haberos aclarado el tema del polímetro o multímetro y el capacímetro, que era inicialmente la duda que me generasteis. Y nada, ya de paso he añadido el ESR para que veamos otro aparato que también realiza medidas. Un saludo para todos.